Música Los nadadores Jorge Rodríguez Barranquero del Club Natación Mijas, Andrea Palomares Espinal del Suic Granada, Iván Ojea Ugarte, Elena Liarte Quesada, Álvaro Fernández, Nerea Montijano han sido algunos de los ganadores de la quinta travesía Nado de Torre Nueva que se celebró este pasado fin de semana con una importante participación de nadadores llegados desde diferentes puntos de Andalucía. Una prueba que se desarrolló en diferentes categorías y con tres distancias diferentes que iban desde los 600 metros para los más pequeños a los 2.000 con salida desde el Peñón a la de 4.000 desde la Playa de la Joya. Una prueba que según el alcalde de Torre Nueva Costa ha sido un éxito total. La verdad que sí, la verdad que año tras año vienen más nadadores, las tres distancias son espectaculares y la larga distancia, los 4.000 metros saliendo desde la Playa de la Joya, pues muy especial y el día de hoy ha acompañado el agua transparente, sin medusa, tranquila, o sea que yo creo que han disfrutado mucho de la prueba. Estamos teniendo un buen verano. Sí, la verdad que está haciendo un muy buen verano, muy muy buen verano con una temperatura del agua para mí excesivamente ya caliente, pero la verdad que sí, muy bueno. Este año además con alguna modificación, como es la salida de la Joya, por ejemplo, que la hace más atractiva. Sí, este año, bueno, la salida de la Joya, ya llevábamos varios años, pero este año lo que sí hemos metido es en las bollas unos globos de helio para que los nadadores tuvieran más visualización de dónde estaba la referencia, la siguiente bolla, o sea que la verdad que muy bien y ya para el año que viene seguramente ampliemos la distancia y lo mismo salimos desde la chucha. Un poquito más y vais a hacer, no la travesía, vais a hacer la maratón de natación. Bueno, es que en la larga distancia les gustan nadadores ya experimentados y la verdad que es un atractivo. Y luego tenemos ahí esos acantilados que es una maravilla porque los nadadores que naden a derecha y repiten hacia derecha pues van viendo un paisaje espectacular. Mucha gente colaborando, he visto. Sí, la verdad que sí, la verdad que tenemos un grupo de personas aquí del pueblo que cualquier prueba, cualquier actividad que hacemos, pues tiramos de ellas y siempre responden. Te hemos visto con la tabla, ¿eh? Acompañando a los nadadores. Sí, bueno, yo he sido un poquito de pastor, no estoy en forma como para nadar y he venido desde allí, desde La Joya, acompañando a los nadadores para que no se perdiera mucho. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Las pruebas tuvieron todos los condicionamientos para ser un éxito como destacaban la práctica totalidad de los participantes. Primer lugar, enhorabuena. Gracias, Pedro. ¿Qué te ha parecido la prueba? Súper bien, el agua espectacular y una organización de 10. Bueno, pues, algún matiz todavía que arregla, pero bueno, en vísperas, anoche, tuvieron un conciertazo también, entonces también se entiende y muy bien, pero súper bien, sobre todo la organización y cada vez está tomando más auge. ¿En cuál has participado? La de cuatro. ¿Tú las distancias cortas, eso de nada, 50 metros, 100 metros? No. Eso me lo dejas para mí o para él, ¿no? No, hombre, estamos de todo, como dices, la viña del señor y de todo. Nada, muy bien, lo bueno que ha tenido ha sido las tres distancias que tiene, entonces hace que mueva mucho más nadadores y más deportistas, además está súper bien. ¿Estás participando en todas o estás siendo selectiva? No, este año también ya no, como dice uno, no estoy tan fina como otros años, ya estoy más que nada por conservar un poquito la forma y el agua que me gusta muchísimo, el agua abierta a lo que es, a todas las edades, la mejor rehabilitación y el mejor deporte que hay para todos, vamos, a nivel psíquico, físico y toda la disciplina. ¿El domingo te veremos? Sí, claro, hombre, la del club, ahí nos veremos, sí, sí. Enhorabuena. Muchas gracias, Pedro. Con alguno de los participantes, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Habéis hecho 2.000, algunos más y otros menos, pero más o menos esa distancia. Más o menos 2.000 metros, a mí me ha salido 2.091 en concreto. A mí, según el gaming, también me ha salido 2.000 metros, sí, 1.997. ¿Y qué tal? Ah, bien. Bueno, había un poco de marea en contra, pero vamos, y esto ha hecho un poco más difícil, se ha tardado un poquito más de lo que uno esperaría, ¿no? Pero bien. Lo que pasa también, la gran ventaja es que el agua en Tura Nueva está espectacular para nadar. Está súper transparente, no hay algas, no hay medusas, hemos cogido hordías, la corriente sí está un poco en contra, pero vamos, eso va a entrar dentro de las consecuencias de nadar en agua abierta, pero que sobre todo la limpieza de la playa y la limpieza del agua ha sido espectacular. Esto invita a participar. Invita a participar, se encuentra uno muy a gusto en el agua, que es lo importante para nadar en agua abierta, encontrarse a gusto dentro del agua, que el agua no sea tu enemigo, que el agua sea tu compañía. Efectivamente, el agua ha estado hoy magnífica, extraordinaria, muy buenas condiciones, tanto de temperatura como, bueno, muy favorable para nadar, sí, señor. Y bueno, ¿qué os sirve a vosotros? ¿Preparación para vuestra especialidad, que es el triatlón? No, tanto como preparación, no, para mí es un acto lúdico y de compañería y de estar con los amigos y... Para mí esto es un acto lúdico. Sí, efectivamente, yo participo de la opinión de Antonio, se trata de uno de estar un rato con los amigos y, bueno, hacer deporte que me gusta, ¿no? Está ahí en todas, ¿eh? Bueno, en las que se pueda, sí, así es. Nos falta, vamos a hacer una dupleta para petanca, que es lo que nos falta. La próxima será la petanca. No, pero estará ahí el próximo domingo la de Motril, ¿no? Sí, claro, por supuesto, esa no se falta. Esa está en el calendario puesto a principios de año. La del puerto, sí. Creo que la de Motril es la primera o la segunda, ¿no?, más antigua de España, la segunda más antigua de España, sí. Pero la primera es la del puerto Barcelona, que esa es la que hacen el día uno, que eso es un simulacro. La auténtica es la del puerto, la más, como travesía, la del puerto, la más antigua de España. A la de Barcelona vamos a llamar a Saludamiento Marítimo para que continúe el simulacro. Bueno, que me alegro que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Con más participantes, en primer lugar, enhorabuena por terminar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal ha sido? Bueno, el agua estaba hoy espectacular, estaba clara, limpia, sin medusas y la verdad que siempre es un placer. Nada, es la agua de nuestra costa tropical. ¿Haces habitualmente este tipo de pruebas? Sí, hombre, llevaba un par de años que no competía, pero en realidad soy docente y entre otras cosas lo hago para fomentar entre el alumnado, pues, hábitos saludables como el deporte. Y también, pues, como veis aquí en mi bañador hay un corazón para visibilizar el autismo. Y nada, es un placer siempre hacer deporte. Lo que pasa es que tenemos que cambiarlo, ¿eh? Pedaleando por nadando. En realidad esto es una compañera que es profesora de autismo y pedalea, vamos, ella hace ciclismo y tiene toda la gama en todos los deportes. Hay para natación, para bicicletas, para todo. ¿Invitaba hoy a participar? Por supuesto, es más, esto hay que hacerlo. Tanto las personas que vienen a visitar nuestra costa tropical como las personas que somos de aquí. ¿Y la próxima? La próxima creo que es el puerto de Motrí, nuestra localidad que siempre es un lujo nadar en el puerto deportivo. ¿Estarás allí? Por supuesto, esto irá escrita. Bueno, qué alegría verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es de tu vida? Pues, estupendamente, muy feliz y muy contento, como ves, pues, practicando deporte, que es lo importante. Sobre todo participar en nuestra cuesta tropical, en todo este tipo de eventos que me parecen muy acertados. Por parte de que todos los ayuntamientos colaboren. Es decir, que no sean solamente actividades culturales de tipo lúdico, sino que sean también, pues, para mirar un poco la práctica del deporte, como esta iniciativa que tiene. En Salobreña, en Torrenueva, Larradura, Motrí, y la verdad es que está muy bien, muy bien. ¿Y vienes haciendo habitualmente el circuito o haces pruebas esporádicas? Esporádicamente. Yo no profesionalmente como compañera, no, pero que sí, que vamos haciendo las que podemos. Y ya con la edad que tiene uno, las que puede. Me imagino que la de tu pueblo sí la haría. Sí, 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 la verdad es que todos los años procuro hacerla y muy bien, muy bien. La verdad es que es muy bonita, sobre todo porque tenemos un mes de julio, que es un mes de julio, y este mes de agosto, que está el agua estupenda, vamos. Está haciendo un verano bastante bueno para la práctica deportiva de la natación, muy buena. ¿Y cuál te gustó más, la de Torrenueva o la de Saloreña? Porque son completamente diferentes. Todas, todas son muy bonitas. La de Saloreña, en la bahía, desde el Peñón a la Guardia, muy bonita. La de la Herradura también, en la propia bahía. Esta de Torrenueva también tiene un recorrido muy bonito. Y sobre todo, como el tiempo acompaña, la climatología, como digo, no hay medusa, que nos están respetando, aunque tenemos un poco de miedo. Pero la verdad es que bien, y todas tienen su peculiaridad de cada municipio. Y luego, desde aquí, felicitar a todos los ayuntamientos, a todas las concejalías de deportes, por la colaboración que están teniendo y se están volcando con esto. Y está muy bien. Esperemos que siga muchos años. ¿Te veremos el domingo o no? Yo creo que sí. Estaremos allí en el puerto de Motri. Bueno, que sigas disfrutando. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Lo importante aquí es participar, terminar y disfrutar. Muchas gracias. La verdad que ha sido una experiencia súper bonita. ¿Muchos años aquí en Torrenueva? Pues exactamente 42 años. Empecé a veranear cuando cumplí un año. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros somos de Madrid y mis padres anteriormente veraneaban en Fonjirola. Y entonces se puso aquello con mucha gente y le hablaron de este pueblo, que era muy tranquilo, que estaba muy bien. Y decidieron venir aquí. Y disfrutando, ¿no? Disfrutando. Afortunadamente tengo bastantes vacaciones, entonces pues me paso todo el verano aquí. ¿Y la travesía qué tal? La verdad que muy bien. La corriente en algunos momentos ha ido un poco en contra, pero el agua clara, no hemos visto ni una medusa. Así que fenomenal. La verdad que estoy súper contenta. Te invitaba a participar en la temperatura también. También, también. Sobre todo cuando hemos ido caminando para salir desde allí, que hacía muchísimo calor. La verdad que ha sido todo un lujo poder participar. Que sigas disfrutando de la vacación. Muchas gracias.